Hoy es el día en el que nos posamos sobre la capital del fútbol mundial Esta es la final de la UEFA Europa League Fernando Palomo junto al matador que empece en los comentarios A minuto nada más de arrancar este partido Liverpool estará enfrentando al FC Barcelona Es un partido final, estamos en el fútbol europeo Puede existir algo mejor Raro que puede existir el estar jugando esta final Pero también puede existir lo otro Si la llegas a perder, ¿qué va a pasar? Comienza ya la primera parte de la final de la UEFA Europa League ¡Nos paramos las filas! Sala, con ella Alexander Arco ¡Ay! Trabajo de la defensa Se viene atacando, no está solo Tiago Fabiño ¡Fabiño! Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido Arco? ¡Claro que sí! Son tan importantes como el goleador Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ¡Fabiño! Fabiño Ha llegado bien a bloquearlo Gerard Piqué Balón para Aubameyang Mohamed Salah no ha decepcionado en el camino a un partido en el que la atención está Extraordinariamente puesta sobre este jugador Hay que tener sangre fría para esa definición Una entrada fantástica que termina en corner ¡Fabiño! ¡Fabiño! Tiro de esquina de Pian Echa a la olla Mane Santiago Mane que tiene la pelota pegadita Ojo con esto Va progresando el ataque de su equipo Avanza hacia el arco Pero la defensa logra frenar el peligro Adama Traori Señoras y señores termina el ataque ¡Pubi Firmino! Bien Gerard Piqué a lo suyo robando Busquets Adama Traori ¡Ahí está Güero! Es Pianic que tiene el balón ahora ¡Cómo le quita el balón! Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos Para el rival de Sadio Mane Gracias, regalito Javiño Salah Jordan Henderson ¡Tiego! ¡Una cretería de la pelota! Y faltando tan poquito ¿Cómo entró esa pelota? ¿Cómo entró esa pelota? Esta está a full Buena disposición Buena potencia La precisión en el disparo Ha sido excelente Y gol Y Klopp contento Su equipo vuelve a convertir el gol Y se pone nuevamente en ventaja Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Ahí va Pianic La tiene Kun Ahí está gol ¡Gol! ¡Empatada la Copa! ¡Empatada la Copa! ¡Empatada la Copa! ¿A quién que no le gusta el fútbol? Y ha venido hoy a ver Que al final Me parece Que va a volver a las canchas Porque estamos viendo Realmente un partidazo Esto es regalito Yo creo que Klopp No lo va a poder soportar El empate Está en el marcador Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Diego Este es de Mané Lleva la pelota Mané Esta parece buena Marito Me guste bastante Está buenísimo Que el Liverpool Mueva la pelota Que se preste En el balón Solo entre sí Pero si marcamos gol Jordan Henderson Con ella Alexander Arnold Bien Ahí Jordi Alba Quitándola Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Firmino Tiago la tiene Tiago la tiene Faviño Ahí se viene Veré De escuchar Lo levanta Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina En la primera parte Uno a uno El partido Partido igualado En todo Si creo que el dominio Es alterno Y las acciones En el área Contraria Son bastante Parejitas Y nos ponemos las pilas Comienza el segundo tiempo De esta final De la UEFA Europa League En 45 minutos O quizás más Vamos a conocer El campeón Y ahí lo tiene Para que les tire Una alfombra roja Turno del Liverpool De jugar al fútbol Con las manos Ahí les cortan El balón A Zala Se están aproximando El último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad El rival Que toma la pelota Y era una posibilidad Interesante Ahí va metiendo La pelota Henderson Se pueden poner Al frente Bien Ahí el portero La pelota Sigue viva Ese remate De Fernando Iba a gol Pero el arquero Dijo que no Ahí está Güero Y su estiro de esquina La pelota Pegado En uno de los del fondo Merece que el técnico Va a hacer un cambio Barcelona Sale del terreno De juego Con el 37 Alaba Entrará en su lugar Con el 21 Frankie de Jóvenes Que mete la pelota Que mete la pelota Al corazón del área Eric García Ahí está Alisson De nuevo Tapadón Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Frenkie de Jóvenes Frenkie de Jóvenes Atento que se viene Se acercaron a la línea De Gulli Estuvo cerca También Alisson Corner al corazón Del área Ha sido Bertil Van Dijk El del rechazo Fabinho Se puede ver En la contra Ojo Y sigue avanzando Tratando de acercarse Al arco Salak recibe Llega el portero A alejar ese balón Fabinho Buen trabajo De la defensa Mira Llega el Pialic Sin problemas Para llegar a esa pelota No se detiene La marcha De este equipo Amenazando El arco rival Igualados En el marcador Por ahora Están buscando Ese espacio Que se abra Frenkie de Jóvenes Con el balón Ojo Que este tiene Potencial Esa pelota Que pasa apenas Por detrás Pero podría Sorprender El artiro La tiene Kuhn Muy bien Ha estado El defensa Pero todavía Tienen que regresar Para defender El corner El corner Tiro de esquina de espián Echa la olla Es buena la pelota atrás Salvador entrada para quedarse con ella Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar Obomeyán con ella El pegue puede ser El Kun Agüero Gol Será este el gol de la victoria Es un gol que va a quedar en el recuerdo de todos No todos los días se marca un gol tan decisivo como este Es increíble lo que hemos visto Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra la presión Pobrecito Y a esa distancia es muy difícil que el Kun Agüero no haya encontrado la red Liverpool con el cambio El partido por ahora Dos a uno Quedan ocho minutos por jugarse Pues ahí tenemos un relevo en el Liverpool Corre por la banda Acá termina la jugada Y te digo Fernando Si no fuera por el arco Este partido estaría ya en empate Visionario traslado Pero demasiado larga la bocha Qué bien que está pelándolo Excelente la atajada Estaba muy pendiente Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Ahí avanza el Liverpool Lo podrá empatar Muy bueno el cinto atrás Esa pelota que lleva de vivo Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Ya tiene dueño La UEFA Europa Liga Ahora tiene un equipo que festeja en lo alto Y hay que decirlo Y con voz bien alta Este equipo hizo todo bien En este partido Y en partidos anteriores Por eso Hay que felicitar Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo Se pueden ver los papelitos volando De un lado a otro Esta afición expectante Por ver como el trofeo Caerá en manos de capitán de este club Que tanto ha luchado por quedarse Con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo Ahí los tiene campeones Ahí se vienen los aficionados Desbordados Cuando llegan Los jugadores de su club A ofrecerles en bandeja Este trofeo Gran título Gran premio A una enorme temporada Y ahí lo tienen El plato de campeones Ofrecido a la tribuna Y se están alineando ya los jugadores Mario Para lo que queda después colgado En las paredes del club Porque a esas paredes Solo suben fotos de campeones Si señor Estas fotos son las que quedan al recuerdo No la de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado